¿Qué tal? Buen día. La trata de personas no se ve a simple vista. ¿Esto es cierto? Esto es cierto. Por eso, desde el Gobierno Nacional, se están articulando acciones con organizaciones sociales para enfrentar este delito multicausal, ¿no? Sabemos un caso emblemático acá en el sur, el caso de Sofía Herrera, que hasta el día de hoy nunca subimos de la chiquita que lo desapareció. Nosotros, yo soy el presidente de la RAT Internacional, es una red internacional de organizaciones de América Latina y del Caribe que está trabajando articuladamente con el Comité Ejecutivo contra la Trata de Personas, que depende de Jefatura de Gabinete de Presidencia de la Nación, donde estamos difundiendo lo que es la línea 140 y Sindio, para canalizar todas las denuncias en relativo a desapariciones de niñas, niñas, adolescentes y mujeres. Ustedes, en este número que está a disposición del Gobierno Nacional, pueden llamar desde cualquier punto del país y hacer una denuncia por desaparición. Sabemos que la Trata de Personas es un delito multicausal, son a veces ausencias de políticas públicas, falta de educación, falta de información. Por eso el Gobierno Nacional ha lanzado una campaña muy grande donde se habla de qué se trata la Trata de Personas. Cuando hablamos de Trata de Personas, hablamos del reclutamiento, el traslado de una persona en contra de su voluntad. Entonces esto implica la corresponsabilidad de todos los actores de la comunidad. Cuando usted habla de políticas de Estado, más allá de la implementación de una línea gratuita, repetimos, el 145-145, ¿qué otra política de Estado tiene el Gobierno Nacional para combatir este flagelo que es muy presente, por más de que se hable poco? Mirá, las políticas, ¿no? Sabemos que para... yo te hablo desde mi experiencia, a mí me parece que los cambios a veces se pueden hacer dentro de las regiones. Y esto es una forma desde que el Estado Nacional está tirando un lineamiento de combatir la Trata de Personas. Y que en las regiones, mediante un Consejo Deliberante, se pueden legislar leyes. Sí, pero en concreto, el Estado Nacional, más allá de haber puesto ese número, ¿qué es lo que está haciendo? Y el Estado Nacional, en este momento, está rescatando víctimas, acompañando a las familias en los procesos judiciales, cuando desaparece una persona, y también está patrocinando casos de sobrevivientes de trata de personas. Hay un caso emblemático del sur del país, el caso de Alicta Aquina, que se llevó a juicio, y donde, bueno, fueron presos las personas que la tuvieron a ella esclavizada. Nosotros lo que estamos haciendo es... Yo represento a la sociedad civil, no al Estado, y creo que la forma de trabajar es articular mecanismos de mutua cooperación sin distinción de banderas políticas, ¿no? Y poder, sí, combatir la trata de personas, porque sabemos que es un fenómeno que está atravesando todas las regiones, que no pasa solamente acá, en el bosón, sino en todas las regiones del mundo, ¿no? Es un delito que hay muchas ganancias, ¿no? Que la trata de personas tiene diferentes fines, como ser el tráfico de órganos, el tráfico de niños para la explotación sexual, para la pornografía, para los casamientos serviles también que existen en Argentina, gente que viene de Arabia, van a un juzgado de paz, le hacen firmar a la mamá, mire, yo me llevo a la nena de 14 años, la venden y se la llevan del país. Entonces, me parece que esto es una forma de concientizar a la población de trabajar en conjunto, ¿no? Cada actor de la sociedad es importante sumarse a esta lucha de combatir la trata de personas. Bueno, Silvia Dimeo, también del Comité contra la Trata, recorriendo la región cordillerana, bueno, me imagino en todos los municipios, ¿escuelas van también? Realmente en escuelas hacemos asesoramiento también a los alumnos, hacemos asesoramiento a los maestros, para que tengan una concientización de qué se trata, incluso damos películas, regalamos material, damos conferencias, hacemos muchas cosas para que la gente no tenga miedo de denunciar, de que sepa de qué se trata, lo que es contra la trata de personas, ¿no? Y evitar que, si sucede, la gente no tenga miedo en denunciar, porque hay mucha gente que a todo este tipo de cosas le tiene un poco de miedo, y no hay que tener miedo, hay que ayudar a todo el país, a todo el mundo, y hay que llamar a este número. Entonces, es la única forma de ayudarnos a todos. Silvia, en esto también tienen que ver mucho los controles en los pasos internacionales y demás que siguen siendo bastante permeables en nuestro país, ¿no? Sí, en realidad los controles en la parte, digamos, de frontera, es un poco difícil de controlar, difícil de controlar, y es lo que nosotros tratamos de hacer, que nos cuesta muchísimo, pero lo tratamos de hacer porque es los pasos donde más pasan las niñas y los niños, y el tema de los adolescentes que son para vender. ¿Está directamente relacionado a la falta de educación? Te digo esto por las provincias del norte, quizás, donde existe más flagelo que en el sur, quizás. No, 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 no es por la falta de educación, porque no solo pasa en las familias pobres y la gente humilde, pasa en la gente que tiene dinero, falta en diferentes barrios, en las partes privadas, la gente que está bien. Esto a toda la gente le pasa, a la que está bien, a la que está mal. O sea, sí, obviamente a la gente más humilde, más vulnerable, obviamente pasa eso. Pero, bueno, es una cosa que tenemos que evitar y tenemos que ponernos todos, tanto el Estado, la parte civil, la gente, todo, todo el país tiene que concientizarse en esto. Tiene que ayudar, no hay que, no hay que tener miedo, hay que denunciar. ¿Involucrarse? ¿Cómo? ¿Hay que involucrarse? Hay que involucrarse totalmente. Y cuando pasa una denuncia, yo lo que aconsejo, que no hay que ir a la policía directamente, sino a la fiscalía. Porque, por ejemplo, la policía te dice, hay que esperar 48 horas. No, no hay que esperar nada. Hay que buscar ya, cuando desaparece la persona. No hay que esperar que pase el tiempo, hay que hacerlo rápido. Entonces, usted tiene que denunciar en una fiscalía. Fernando, van a estar un par de días aquí en la región, pero importante la información que dejan y este teléfono que la gente puede comunicarse rápidamente. Sí, por supuesto. Agradecerles a ustedes, a los medios, que siempre son nuestros aliados estratégicos, inclusive cuando se desaparece algún niño, alguna mujer, ustedes son siempre los que están con el pueblo, ayudando para poder visibilizar esta problemática. Y bueno, también esperamos la respuesta de los organismos nacionales, de todos los organismos provinciales también, para poder llevar a cabo el año próximo, armar una agenda, armar un encuentro, acá en el Bolsón, un encuentro regional, y hacer un taller de fortalecimiento institucional en el tema de la trata y delitos conexos. Porque sabemos que está relacionado trata, droga, y como decía el compañero, los puntos ciegos, el tema del control de fronteras, acá tranquilamente pasas criaturas, lo que quieran. Y no solamente pasa acá, sino también tenemos el tema de lo que pasa en el Chaco, lo que pasa en la triple frontera, yo estuve en Puerto Iguazú, y también veía que se pasaban, y no había ningún tipo de control de gendarmería. Fernando, llevar tranquilidad a aquel que tiene que denunciar al 145, que es totalmente privado. Sí, totalmente privado. La denuncia es anónima y es totalmente personalizada. Si algunas personas, por ejemplo, quieren dar algún dato, por ejemplo, a veces se llama gente de las fuerzas de seguridad, que quiere denunciar, o a veces connivencia, lo puede hacer tranquilamente, porque se ponen en contacto automáticamente con el Ministerio de Seguridad, con la Dirección de Violencia Institucional y Delitos Conexos, a cargo del licenciado Barberis. Fernando Maos, Silvia, Diceo, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, y bueno, fuerza adelante y a ayudar, ayudar a todos.